Hola monada, como les baila? Acá Dichello in the house comentando un nuevo video y por fin, por primera vez en el canal, en el primer día de lanzamiento de un juego The Order 1886 así con la voz, así con gripe, con moco, con todo lo que sea, tenía que traerles The Order 1886 este juego viene de la mano de los muchachos de PS4 Digital que les voy a estar dejando seguramente aquí en pantalla para que se puedan dirigir a su Facebook y a su página, la verdad que si no hubiese sido por los muchachos que me facilitaron el juego para poder tenerlo el primer día, poder disfrutarlo con ustedes, se hubiese hecho muy difícil ya que me cuesta mucho conseguir los juegos y bueno, los muchachos se han portado sumamente bien conmigo, así que bueno, he decidido darles aquí un espacio para que ustedes lo conozcan muy buenos precios, muy buena atención, paciencia y demás la verdad, se los recomiendo al 100% si quieren comprar juegos digitales las tarjetas de Gift Card, de Playstation Plus y demás así que monada, estamos con The Order voy a aprovechar que tengo la voz así este juego lo he estado esperando por mucho tiempo, desde que lo anunciaron y estas últimas semanas ha sido el punto central del lanzamiento exclusivo para Sony ya que es el primer exclusivo del año y le han estado dando con un caño que porque es corto, que porque no tiene multiplayer como dicen mis amigos de México, me vale verga yo estoy chapado a la antigua en cuanto a los juegos y me gusta un juego que tenga una buena historia y he leído los reviews de páginas bastante grandes sobre que la historia es muy buena, está muy bien contada y el aspecto gráfico que es lo que más se disfruta el aspecto del juego no innova tanto dicen que es muy similar a Gears of War soy un gran fanático de Gears of War así que creo que vamos a disfrutar este juego al máximo sin más nada que decir monada vamos a apretar X si señor por qué lo tengo en inglés esto no debería estar en inglés vamos a ver settings audio ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo tengo en inglés no sé no sé ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? el primer el primer problema con el video monada así que voy a tener que hacer un leve corte para ustedes y ya volvemos y bien monada ya superamos ese pequeño problema ahora dice oprimir así que vamos a oprimir el X perfecto bien nueva partida no vamos a ir a ajustes vamos a juego fácil, normal, difícil con ustedes lo voy a disfrutar en normal sinceramente no quiero estresarme ni nada por el estilo así que quiero jugarlo en normal después ya lo jugaré en difícil para disfrutarlo conmigo mismo me encanta tener esta voz bien ayuda de puntería que se yo no sé qué poner vamos a dejar así espero que no sea tan grosero cualquier cosa lo cambia sonido tenemos todo bien pantalla gama yo creo que ya estamos listos para largar nueva partida estoy muy emocionado estoy muy emocionado bien guarda completada vamos 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 levántate amigo pensamos que ya estaba muerto ¿quieres otra ronda? ¿por qué lo quieren ahogar? me quieren ahogar apenas empezamos no pasa nada volveremos a intentarlo más tarde tiene una cara media rara este tipo oíste vamos arriba para arriba arriba bien o sea largamos con una tortura ven aquí levántalo un dulce sueño obviamente no entendemos un carajo ni siquiera sé si es nuestro personaje o estamos viendo no sé hora de su baño matutino señor no hijos de puta no hay este ritmo una vez caballero vamos 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 solo unos cuantos pasos más listo no fue tan malo aquí vamos otra vez hijo de puta ¿casi estás listo? esto toma tiempo métalo de nuevo ¿qué toma tiempo? puedo estar así todo el día amigo vamos de ángulo ah maldita escoria sí señor muere sí a ver si te gusta bañar hijo de puta la mañana oh están blanditos eso vaya a saber hace cuanto que me vienen haciendo eso y sigo vivo putos por putos qué pedo qué tenemos que mantener apretado dale ahí está bien para mirar a su alrededor para movernos están cuatro no levantate dale apresura mientras presionas hacia adelante haz clic para moverte más rápido bien o sea como para sprintar ¿no? es como un sprint medio agachado medio extraño apuro dolor ¿qué es esto? perfecto perfecto nuestra primera arma van a morir todos ¿para qué dice? echarle un vistazo al ojo ah muy bueno esos son los detalles que me gustan a mí no juego qué suerte che verdaderamente se ve estupendo balas no tengo perfecto al parecer no hay más nada acá señor usted está muerto rápido rápido como ya te da alcantarilla ¿qué dice? bien estamos estamos además de la introducción estamos en un en un tutorial ¿sí? de cómo se juega The Order 1886 que dice presión y mantén hacia la izquierda y oprime para cambiar a cobertura como que no entendí ¿qué es el ruido? hay chernos de acá dale maldito aguanta ya casi estábamos ya casi estábamos dale no si me acerco me la va a sacar adentro cierra a ver vamos a hablar primero ¿de acuerdo? no que hablar callaste la boca yo tengo el arma acá eres tú eres tú ¿verdad? eres el convicto del que habla todo el mundo aquí solo hay una salida considerate hombre muerto lamentarás haber salido de las catacumbas cállate la boca está bien esto es funeral no el mío ¿eh? muévete tiene un arma tiene un arma no es que no les importó un culo no tiene bala estúpido jajaja imbécil ¿qué? usa para evaluar a ver si a ver si medio complicado hay porque tendría que ser con el stick izquierdo y es con el derecho pero bueno dale 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 no te no te eso eso no se está transformando boludo o no no me pareció qué sé yo entréguese monsieur mi siguiente tiro no será un aviso arriba escuchamos un disparo deprita por aquí por aquí ¿qué haces? no me van a llenar de plomo se acabó el juego galahal ríndase ahora manos arriba ya arriba las manos manos arriba grey no lo haga dije que se rinda manos en la cabeza usted traicionó a nuestra orden nadie escapa del castigo se olvida canciller estoy más muerto que vivo galahal ok the order 1886 galahal la verdad o sea es víctima o sea no sabemos si es víctima o qué pero se lo acusa de traición a la horda siempre un caballero capítulo 1 pero tenemos confirmación de la presencia de varios objetivos en roth de north square ¿cuáles son las órdenes? los encontraremos en la united india house para provocar la amenaza ¿está a la vista? el objetivo actual aparece en la parte superior de la pantalla identifica la unión india house no sé cuál será aquella no ¿a dónde a dónde boludo? a ver justo delante de mí bien una vez allá evalúe la situación y actúe con cautela Nicola le proporcionó armamento perfecto esto me encanta de poder mover así el arma y ver puta madre qué bien que se ve entendido viene con nosotros tengo otro asunto que atender lo veré más tarde en camino Galahad fuera simplemente genial simplemente genial bueno el juego está ambientado en un Londres victoriano pero bueno tenemos esa ese estilo steampunk que me encanta la verdad porque bueno esas cosas en 1886 hasta las armas que usamos y demás no deberían estar en este tiempo así que bien monada de esta manera vamos a terminar este capítulo de introducción de The Order 1886 esto lo hago así para ya poder darle inicio inicio darle un pie a la serie a la serie y poder tener este capítulo ya en el canal con ustedes en el día de su lanzamiento de todas formas yo voy a seguir grabando ahora para poder tener más capítulos ya que se me viene una semana bastante pesada con los exámenes que tengo que rendir y demás pero vamos a darle duro y parejo a The Order la verdad que tiene un nivel de detalle estupendo los personajes en fin vamos a seguir descubriendo esto en el próximo capítulo así que espero que les haya gustado si es así recuerden dejar su like su comentario sé que no hemos visto mucho sino como les dije una introducción más bien un video corto y nada más nada más nada más nada más nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!